Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6, y en esta ocasión es un gusto platicar con el subdirector editorial del Heraldo de México, Raimundo Sánchez Patlán. Raimundo, un gusto. César, ¿cómo estás? Un gustazo. Colegas de la universidad y ahora periodistas. Viejos amigos. Viejos amigos. Raimundo, queremos platicar contigo sobre esta situación que ha venido incrementándose en los últimos meses en relación prensa-gobierno, sobre todo que tuvo su punto más álgido en recientes días, en donde el presidente se dijo atacado después de lo ocurrido allá en Culiacán, Sinaloa. De inicio preguntarte, ¿cómo observa el subdirector del Heraldo la relación gobierno-prensa actualmente? Yo creo que ahorita no debemos preocuparnos mucho de la relación gobierno-prensa, sobre todo con las cosas que están sucediendo en el país. Ayer fue un parteaguas, bien dices, en la relación prensa-gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador puso a quien debiera estarse encargando de buscar criminales a buscar a críticos en las redes sociales. Entonces se identifica supuestamente al hijo de Felipe Calderón, como que maneja cuentas de bots, identifica a Aurelio Nuño y al propio legislador Juan Carlos Romero Hicks. ¿Qué significó esto? Más allá del escándalo de si son bots o no son bots en redes sociales, yo creo que aquí lo que reconoció el presidente es la derrota tácita en las redes sociales. Acordémonos que él llega a la presidencia con un gran apoyo y un gran auge de las redes sociales cuando prácticamente estaban copadas por sus seguidores. Lo que hizo López Obrador ayer es aceptar que ya les dieron la vuelta, que ya en las redes sociales hay más percepción en contra de su gobierno que a favor. Es una derrota en las redes sociales, pero eso, reitero, eso es lo menos que debería de preocupar al presidente. Al presidente lo que debería de preocupar no es perder las redes sociales, sino él tiene que preocuparse y ocuparse en no perder el país, que es lo que estamos viendo con hechos como Culiacán, bueno, lo del bar en Coatzacoalcos, Veracruz, Michoacán, y recientemente lo de la familia LeBarón, donde nueve personas, entre ellas seis niños, fueron acribilladas por la delincuencia organizada. Yo creo que ahí debe de enfocar sus baterías el gobierno federal y no en las críticas que haga la prensa. Entre más libre sea la prensa, vas a tener un mejor país, pero parece que aquí están más preocupados por la percepción que pueda difundirse en los medios que por entrarle de lleno a los problemas del país. Y bueno, la relación se ha tensado, no por la prensa, podría decirlo, porque la prensa ha sido igual con todos los presidentes, no solo con él. Y por más militante, inclusive hasta decirlo que en sus términos, por más rabiosa que sea la prensa, más vale tener una prensa así que tener una prensa dócil, como estamos viendo con pseudo periodistas que se presentan cada mañana a preguntar pues qué es que, si le gusta el béisbol y ese tipo de cosas. ¿Y identificas dos tipos de prensa de las que ocurren a cubrir la... No, solamente hay un tipo de prensa. Los demás son improvisados, son gente que mandan, no sé, o que van, pues a todo menos a hacer periodismo. A cualquier cosa van a preguntarle, te reitero, ¿cómo le hace para ser un corredor keniano? Yo no sé qué tan serio y periodístico es eso, pero eso no lo hace periodista. Hay periodismo serio y solamente hay un tipo de periodismo que es ese, el serio. El crítico. El crítico y el serio, el que no está buscando amigarse con el poder. Es una relación de respeto, sí tiene que ser una relación de respeto, pero no una relación de sometimiento de un poder al otro. O sea, la prensa está cumpliendo con su papel en situaciones adversas, en un país donde constantemente el primer mandatario está haciendo señalamientos hacia la prensa y estamos olvidando, o están olvidando la parte del gobierno, pues que el enemigo no son los periodistas, los enemigos son los criminales como los que ayer asesinaron a la familia LeBarón. El citar un pasaje histórico donde advierte el momento que vivió Francisco I. Madero y donde cita precisamente no morder la mano que les quitó el bozal, ¿es un mensaje velado entre líneas hacia los críticos del gobierno? No es entre líneas, es muy abierto de parte del presidente, pero los periodistas no deberíamos preocuparnos por los insultos que pueda proferir algún político, nosotros tenemos que preocuparnos en lo que sabemos ser, en hacer periodismo y tratar de encontrar evidencias de lo que no se está haciendo bien en las administraciones, eso deberíamos preocuparnos más, insultos se reciben todos los días hasta cuando vas conduciendo, eso es lo de menos. Y la prensa es libre cuando se les deja hacer, cuando se les deja hacer, y me refiero desde sus redacciones, desde la propia formación de periodista, desde ese momento empieza a ser un periodismo libre, pero no te tiene que preocupar si te dicen que te quitaron los ojos, eso no es lo importante, lo importante es seguir por la línea del periodismo y no por estar haciendo caso a los calificativos que te pueden dosar algún político. ¿Qué opinas en la forma de comunicación gubernamental actualmente? Me refiero a ahora ya se hacen las conferencias mañaneras, para muchos es un desgaste de la figura presidencial diariamente, para otros hay una apertura, ¿tú cómo la percibes? Mira, no soy yo quien, para decirle al encargado de comunicación del gobierno federal cómo debe hacer su trabajo, creo que si está ahí es porque sabe hacerlo, pero la prueba de lo que está haciendo lo vemos todos los días, ya la gente valorará en qué se han convertido esas mañaneras, yo por ejemplo veo que de cada mañanera sale un meme, prácticamente de cada mañanera sale un meme, y si ese es el objetivo de comunicación social, pues está bien, está muy bien, no sé, la gente evaluará ahí qué tan bien o tan mal está haciendo su trabajo el coordinador de comunicación de presidencia, yo no soy quien para hacerlo, porque además ni he estado en esa función, y ahí sí no tengo ninguna calidad ni autoridad moral para decirle cómo debe hacer su trabajo. Esta situación de recorte presupuestal a los medios en general, para muchos ha ido minando precisamente la capacidad de crítica, ha ido arrinconando a algunos medios por precisamente este recorte presupuestal, ¿tú cómo lo percibes, cómo lo ves? Bueno, eso ha sido siempre, eso no se inventó con este gobierno, ahora se intensificó más con este gobierno porque este gobierno, como iniciamos la plática, este gobierno le apuestó mucho a las redes sociales, este gobierno más que hacer trabajo en los medios que le llaman tradicionales, se dedicó más a la labor en redes sociales, obviamente, pues lo que están nutriendo ellos son ese tipo de medios alternativos, los medios tradicionales, el medio tradicional lo que tiene que preocupar es hacer periodismo sólido, ¿por qué? porque es el que te va a mantener vivo, el periodismo sólido es transeccional, ese no depende de los buenos o malos humores de un mandatario, tienes que preocuparte por hacer buen periodismo, y el buen periodismo no necesita los grandes recursos para hacerlo, necesitas gran talento y gran pasión por el oficio para hacer periodismo, tan es así que las redes sociales, con solamente tener acceso a Twitter, hay gente que está haciendo ruido, sin necesariamente ser periodista, pero está haciendo ruido en cuestión informativa a través de las redes sociales, eso te habla de que no necesariamente necesitas grandes inversiones para hacer periodismo, ahora, los medios sí son empresas, son negocios, y ahora esos son los que tienen que buscar otro tipo de financiamiento, que tiene que ver con más calidad en los contenidos, y sobre todo diversificar estas fuentes, o sea, darle más solidez, más calidad, y un mejor producto de las ofertas informativas que tú tengas para tener otro financiamiento. Regreso a un tema que ya habías tocado, las redes sociales fueron un parteaguas en la pasada elección, pero también la situación a más de 10 meses del actual gobierno, en donde hay un desencanto por falta de crecimiento económico, hay un desencanto por no avanzar en el tema de la inseguridad, que fueron dos temas torales con los cuales la gente simpatizó por el ahora presidente, pero que a la larga también ya se empieza a manifestar en las redes sociales ese descontento, ese cuestionamiento hacia el quehacer del Ejecutivo. Hay que dejar algo muy claro, lo que pasa en las redes sociales no es la vida real, eso sí hay que dejarlo muy claro, una cosa son las redes sociales, y la gente con un avatar anónimo puede decir y puede convertirse en otra persona, las redes sociales no son la realidad, la realidad es otra cosa, sí hay un descontento creo por la inseguridad en redes sociales, pero eso no necesariamente se ve reflejado en la realidad, la realidad es otra cosa, es la que creo que no están entendiendo bien nuestros políticos, eso de tener otros datos, yo creo que más bien es no estar entendiendo la realidad objetiva y verificable, y estarse dejando guiar por redes sociales que son mundos ficticios prácticamente, por eso decía, no importa, al gobierno no le debe importar si pierde la batalla en redes sociales, lo que se quiere en este país, y lo digo esto como ciudadano, es que no se pierda la batalla por el país, puede perder las redes sociales, eso no importa, no es el mundo real, pero la batalla por el país sí es muy real, y lo estamos viendo y nos está costando sangre, sangre de inocentes como los seis niños que perdieron la vida a manos de criminales. Vamos a ir a una pausa, y al regresar el Ejecutivo Federal se victimiza al tratar o al meter en los medios el tema de un posible golpe de Estado, se está curando en salud, se está victimizando, previendo algo, vamos a la pausa y regresamos. Ya regresamos, lo invitamos a seguirnos todos los jueves de 7, 38 de la noche, a través de perfiles del 6, y en esta ocasión estamos platicando con Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Antes de la pausa, Raimundo decía si el gobierno, el presidente, está tratando de victimizarse, preparar un terreno idóneo, al poner en los medios el tema de un posible golpe de Estado, tras un pronunciamiento de un general del ejército, en donde advierte una inconformidad creciente en las fuerzas castrenses. Yo creo que ahí tendríamos que ser muy responsables, porque las Fuerzas Armadas, contrario a lo que está diciendo el presidente, lo que han demostrado es lealtad, lealtad al país, al pueblo, los hemos visto durmiendo en condiciones, pues durmiendo en el piso, a la intemperie, arriesgando su vida, yendo a misiones, como la de Culiacán, donde ellos hacen bien su trabajo, logran capturar a Ovidio Guzmán, y después los mandos de cuello blanco, les dicen que deben soltarlo, entonces el ejército está cumpliendo con su deber, ellos no están en el ánimo, por más crítico que haya sido el mensaje del general Gaitán, ellos no están en el ánimo de dar un golpe de Estado, yo creo que ahí está mal asesorado, quien le haya dicho esto al presidente, que se lo haya hecho pensar, porque si hay una institución, que además de leal y fiel al país, tiene gran aceptación entre la población, es el ejército, y yo creo que al ejército, más allá de estarlos satanizando y vilipendiando, al contrario, se le tiene que cuidar, y se le tienen que dar garantías, para que cumpla bien con su labor, no podemos estar imaginando golpes de Estado, cuando tenemos un país, que todavía tiene encima el fantasma del Culiacanazo, y ahora el fantasma de lo que pasó con la familia LeBarón, no podemos estar apelando así de fácil a golpes de Estado, yo creo que ahí el presidente necesita escuchar a los asesores, a los asesores que son centrados, a los más lúcidos, los tiene que escuchar el presidente, porque soltar una afirmación así, ni siquiera le veo el sentido, ni siquiera lo veo que se esté vacunando de nada, porque el ejército no está en el ánimo, de hacer ningún golpe de Estado, no lo hemos visto, hemos visto todo lo contrario, un ejército leal, que cumple incluso las órdenes, que van en contra de su propia integridad. Lo que sí es cierto, es que como tú lo apuntas, pues han sido castigados, además de eso que tú mencionas, está el capítulo de las policías federales, que los pusieron a la fuerza, en la Guardia Nacional, están estos operativos contra el huachicol, está el tema de la huacana, donde fueron prácticamente golpeados, evidenciados, vapuleados, y tuvieron que aguantar sin responder, en ese sentido. Así es, además un ejército, al que lo pones a construir un aeropuerto, lo pones a repartir medicinas, lo pones a vigilar pipas con gasolina, lo pones prácticamente a hacer todo al ejército, no puedes darle al ejército puras de cal, entonces hay que cuidar lo que se dice, porque por más que lo diga un general, no se puede tomar tan a la ligera, el concepto de golpe de estado, y voy a decir, finalmente el presidente es el que apela a estas libertades, y con la misma prensa, les dice que ahora ya van a ser en ambos sentidos, que ya va a ser un diálogo, pero cuando fue la crítica del general, pues debería tomarlo también como un diálogo circular, de los que él dice, y no veo yo ningún atisbo, ni siquiera una amenaza de golpe de estado, por Dios, es inconcebible que a menos de un año de gobierno estén apelando a esa figura. ¿Fue por falta de asesoría nada más el hecho de exhibirlo así? Yo me gustaría pensar que sí, de eso solamente lo podrá responder el presidente, me gustaría pensar que sí, haber soltado eso en un día, pues prácticamente, donde los mexicanos estaban de fiesta, estaban de descanso, fue la semana, el fin de semana de muertos, yo creo que ahí le faltó asesoría al presidente, un error, que el presidente, pues ahí tendrá que evaluar, pues el impacto de lo que dijo hacia el ejército. Desde tu punto de vista, como riguroso periodista, ¿es ya un hecho que el ya denominado Culiacanazo, marcará ya a este gobierno? Claro que sí, Culiacanazo y LeBarón, estamos viendo dos hechos que ya van a marcar al gobierno, ¿por qué? Porque Culiacan es un operativo, que se emprende para capturar a Ovidio Guzmán, buscado por las autoridades estadounidenses, en México no tiene orden de aprehensión, entonces le fallas a Estados Unidos. Dos, LeBarón, los ciudadanos que murieron en esta emboscada, son estadounidenses, y Trump sale a decir, a ofrecer a su ejército para emprender una guerra, una guerra contra la delincuencia, así lo dice el presidente estadounidense Donald Trump, Donald Trump está pidiendo guerra, y López Obrador, al decirle que no, insiste en mantener esta estrategia que estamos viendo que no resulta. Estamos viendo que en Estados Unidos, que es el principal socio comercial con el que estamos cabildeando para que se ratifique el nuevo tratado de libre comercio, el llamado T-MEC, pues no le estamos dando las garantías de lo que nos pide, tanto en materia de seguridad, en migración ya se las dimos, pero ahora también va a pedir, está pidiendo garantías en materia de seguridad, no se las estamos dando, yo creo que ahí están marcando, ni siquiera para el interior del país, vamos, por más que uno crea todo lo que dice el presidente en las mañanas, las versiones que da, por más que en México todo lo creamos, en Estados Unidos no se lo van a creer, y ahí está el gran problema, no se están dando cuenta que este es un asunto de geopolítica, no es un asunto de una aldea, lo que hace México no se queda en una isla, es un asunto de geopolítica, y los que saben de estos temas, saben que esto trasciende y que esto marca gobiernos, y marca estrategias a tomar, no por México, sino por los países que sí tienen visión regional de la política. De inicio tendrá que responder por un delincuente que tenía un orden de aprehensión y que ya lo tenía, pero lo dejó ir, ¿no? De inicio. Bueno, estamos esperando que respondan de eso, porque todavía no sabemos, por ejemplo, quién dio la orden, pero bueno, se encargará ya la investigación que hagan las autoridades de concluir quién fue el que dio la orden para liberar a esta persona, pero insisto, más allá de que nos digan a nosotros y que los mexicanos creamos o no el presidente, ya esto ya rebasó la política nacional. Eso es lo que necesitamos entender como mexicanos. Estos dos hechos, Culiacanazo y el caso LeBarón, ya rebasan las fronteras de México y nos hacen entrar en un tema de seguridad nacional de Estados Unidos, uno, y en un asunto de seguridad regional. Finalmente, en ese contexto, tienen mayoría en las cámaras, en la baja, en la alta, tienen las condiciones para, ya a estas alturas del gobierno, para haber hecho más. No quisieron, realmente no tienen una estrategia. ¿Cómo percibes ese tema, Raimundo? ¿En el sentido de seguridad? Seguridad, que es el tema. En el sentido de seguridad, bueno, es, pues, si tienen una estrategia, lo evidente es que no está funcionando. Si no la tienen, digo, no es que nos digan a nosotros que la tengan, es hora de que se pongan a hacerla. Bueno, le están apostando todo a la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional no funciona per se, necesita una estrategia, necesita una coordinación, una estrategia de cómo, de cómo van a hacer, van a funcionar sus elementos en casos de paz y en casos de crisis y en casos de extrema crisis, como son los que estamos viendo. Entonces, yo creo que ahí se tendrán que sentar, si es que no tienen un plan, a definirlo, a sentarse, a cambiar lo que se tenga que cambiar, aunque insisten en que van a mantener estrategia, pero creo que la realidad, la canija realidad, la realidad, pues, se ha, se ha, se ha manifestado claramente y no está funcionando esta, pues, este método del fuchihuacala, ¿no? Ese no está funcionando. ¿Y tú coincides con estas percepciones de las encuestas recientes? Cada mes salen encuestas, pero en las últimas ya está muy marcado el descenso de popularidad del presidente. Yo no sé, como yo no hago las encuestas, yo no sé si deba coincidir con ellas, lo que estoy viendo... Pero, digo, tienes una lectura, la lectura es que, insisto, desde el principio, las encuestas son percepción. Si nos vamos a la percepción, pues, prácticamente no vamos a hacer nada, vamos a cuidar nuestra imagen, ¿no? ¿Qué es lo que no debe pasar con un gobierno? El gobierno debe apostar a cuidar al país, no a cuidar la imagen que tienen de sí. Por más impopulares que sean algunas medidas, pero son necesarias, pues, ni modo, lo tienen que hacer y varios gobiernos lo han hecho. Entonces, insisto, el gobierno no puede estarse lamentando por ganar o perder una batalla de percepción. Tiene que enfocarse en no perder el país, que es lo que parece que estamos perdiendo. Realmente, si al gobierno, si López Obrador baja un punto, diez puntos, lo que sea, eso ya... Eso no va a marcar su gobierno, pues. Lo que va a marcar su gobierno es, al final de su sexenio, cómo deja al país en materia de seguridad, educación, economía, salud y los rubros que importan a los mexicanos y que hacen crecer a México. Eso es lo que el juicio no es ahorita, el juicio va a venir tiempo después de cómo va a entregar el gobierno a la hora que se tenga que ir. Pues, agradecerte, Raimundo, este tiempo dispuesto para Canal 6. Bueno, Raimundo, escribe en el Heraldo, lógicamente, para que lo sigan. Tiene su columna de periscopio y, pues, si quieres también dar tus redes sociales para la gente que te siga, Raimundo. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como r, arroba, r, guión, bajo, Sánchez, eh, creo que sí es esa, la verdad es que ni me acuerdo, pero bueno, me pueden encontrar en Twitter, arroba, r, guión, bajo, Sánchez, Sánchez, P, así. Pues, muchísimas gracias, Raimundo, un gusto reencontrarte y ahora en este... Estamos en el mismo camino. Nosotros nos despedimos, nos vemos en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches. Perfiles del 6. CC por Antarctica Films Argentina